Así fueron los 15 años de la hija del Canelo Álvarez. Familiares y amigos de Emily se dieron cita el pasado 15 de octubre, en la Catedral de Guadalajara para acompañarla en la misa por sus 15 años. Posteriormente acudieron a una lujosa fiesta para celebrar los 15 años de Emily. Según dijo el Canelo durante la fiesta, cada detalle fue elegido por su hija y él solo cumplió sus deseos. Emily Senemen lució un vestido rojo con una cola de 6 metros de largo, elaborado por el diseñador-diseñador Will Medina. En total la quinceañera utilizó tres vestidos diferentes a lo largo de la fiesta. Karen Beltrán, la madre de Emily, la acompañó en todo momento de la celebración y utilizó dos vestidos en el festejo. A la fiesta también acudieron Fernanda Gómez, la actual esposa del Canelo, y su hija María Fernanda, quien le cantó a la quinceañera. Grupo Firme y Karin León fueron los encargados de animar el evento. Canelo Álvarez también le cantó a su hija, acompañado por los músicos de Grupo Firme. Fue a través de redes sociales que varios de los invitados estuvieron compartiendo fotos y videos del festejo.